Y detienen a un hombre con 17 lingotes de oro en su poder, valorados en aproximadamente 100 mil dólares, cuando intentaba cruzar uno de los pasos informales en la provincia de Carchi para ingresar a Colombia. El material fue incautado y entregado a las autoridades de control. El brinco, así se lo conoce el paso informal por donde cientos de ciudadanos de las dos nacionalidades cruzan con mercadería de contrabando. Incluso migrantes utilizan este paso para llegar hasta Colombia. Los trechos son largos y escabrosos, acompañados del mal clima. La dificultad para transitar es impresionante. Los controles de las patrullas militares utilizan varios mecanismos para evitar estos delitos. Una incursión permitió que agentes de inteligencia militar logren detener a un ciudadano ecuatoriano que en una mochila cargaba 17 lingotes de oro y dinero en efectivo, tanto pesos como dólares. Vamos a entregar a la policía judicial, al fiscal, para que se hagan los debidos procedimientos legales. Mauricio Efe inmediatamente fue detenido. Él intentaba ingresar a Tulcán. Se presume que el metal lo trajo desde alguna zona de Nariño y pensaba llevarlo hasta el interior del país. Esto fue tipificado como un delito aduanero por lo que se le dictó prisión preventiva. Le encontraron y le detuvieron, en el cual al revisarle su mochila se encontró los 17 lingotes de oro. De acuerdo a las primeras investigaciones, el ciudadano habría sido supuestamente reclutado por una organización delictiva en Colombia para que transporte el material que tendría un valor de 100 mil dólares en el mercado negro. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.